Bueno, muchísimas gracias, les repetimos nuestros teléfonos que están a sus órdenes, el 3636-1444 y el 3656-3444, pero bueno, tengo varios correos electrónicos que quiero que hoy vamos a leer primero. El señor Héctor Manuel Mario Ávila, él nos llamó y dice que, bueno, esta es una queja dice contra el administrador de la tienda comercial ubicada en Río Nilo, Lomas de Chedraui, se llama la tienda, dice que el domingo 8 y la leemos porque bueno, es algo que les incumbe a todos, creo que es importante lo que él comenta, aunque se trate de una tienda comercial, pues el día 8 de mayo dice, dejé mi auto en la parte subterránea del estacionamiento, dice que en el momento que llegué, estaban cerca del lugar, unas a 10 metros, las personas que cuidan y lavan los carros, dice, me tardé un promedio de 10 minutos en la plaza, cuando salí encontré el carro abierto, ya no tenía el estéreo y las chapas estaban dañadas, en la parte trasera había una carriola, había más bien una, en la cajuela, dice había un asiento para bebé y también se lo llevaron, entonces aquí lo que dice que la persona encargada de la seguridad de la tienda, pues puso en tela de juicio nuestra honorabilidad cuando él se quejó, dice de tanto mía como mi esposa, se los comento a todos para que no dejen sus autos ahí en este lugar y sobre todo pues para que se vayan mejor a otro lado, porque la gente que tienen a su cargo, pues no hacen su trabajo, muchísimas gracias al señor Héctor Manuel Mata Ávila. Bueno, también tenemos otros correos electrónicos que les vamos a ir leyendo, pero bueno, Ana María Rodríguez, ella nos llama del refugio en Tlaquepaque, dice que hay una obra de pavimentación en la prolongación Gobernador Curiel y Calle Morelos que están removiendo el concreto y hay un terregal que ya no lo soportan, dice nunca van a regar la zona porque dicen que no tienen autorizadas las personas, que ya todo el mundo se ha estado enfermando, es algo como lo que acabamos de ver en el reportaje de Zapopan. Bueno, enseguida seguimos con las llamadas y con sus correos electrónicos, pero ahora vamos a otra información, usted va a recordar el caso aquel de la macrolimosna, los 90 millones de pesos que pretendía el gobernador Emilio González Márquez pues otorgar al arquidiócesis de Guadalajara. Pues sí, después de casi tres años de este conflicto, porque surgió un conflicto, nuestro reportero Rafael Hernández nos presenta esta información acerca de lo que las organizaciones no gubernamentales piensan, pues del carpetazo definitivo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos decidió darle a este asunto tan espinoso. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal María Antonieta? Muy buenas tardes, muy buenas tardes en casa. Efectivamente, luego de ya bastante tiempo de que se suscitara este problema. Bueno, pues como usted bien sabe, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos decidió darle carpetazo a este asunto, es decir, simple y sencillamente no pasó nada. Por ello es que organizaciones civiles en pro de los derechos humanos hicieron una manifestación para exigirle al titular de este organismo a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que tome acciones de inmediato y que sin duda alguna se sujete a sus funciones y deje de estar al servicio, dicen estas organizaciones del gobierno del estado. Organizaciones no gubernamentales arremetieron en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, luego de que se fallara en favor del gobierno estatal en el caso de la macro limosna. Ni siquiera las 7 mil quejas presentadas fueron suficientes. Nos parece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está siendo cómplice de ese tipo de arbitrariedades y también siendo cómplice de violación del estado laico, siendo misa en acreditar, desde luego, abusos de autoridad que sin duda alguna cometió el gobernador Emilio González Márquez y demás secretarios de su despacho. Queremos decir que nos molesta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ustedes pueden observar, nos hizo llegar a varios de los que estamos aquí presentes, esta resolución consistente en 39 fojas, las cuales una vez analizadas y estudiadas, encontramos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos reproduce casi íntegramente la versión del gobernador, legitimando y dando como legal un donativo que es abiertamente ilegal, de acuerdo a la ley de asociaciones religiosas y culto público, así como el artículo 130 constitucional. Además afirman que la Comisión Estatal violó los derechos de las mismas instituciones. Y nosotros presentamos como Red Jaliciense y Movimiento Ciudadano una queja en septiembre del 2009, precisamente por las anomalías en la forma como se estaba desarrollando este procedimiento. La Comisión Nacional la desechó porque consideró que todavía faltaba que se resolviera el fondo del asunto. Pero nosotros nos quejamos porque el procedimiento fue absurdo. Por ejemplo, a la mayoría de los quejosos, a cerca de 6 mil quejosos se les notificó mediante estrados. Para no gastar en correo y en notificadores, en actuarios, la Comisión publicaba en sus propios estrados, dentro de sus oficinas, sus resoluciones para que ahí se enteraran. Pero en la Comisión Estatal se lavan las manos. Los mismos agraviados en este caso, en el recurso que están presentando, establecen la celeridad que deben tener los procedimientos. El procedimiento de la Comisión se rige bajo tres principios muy importantes. Y uno de ellos es la sencillez. No es un procedimiento civil o un procedimiento mercantil en el que se requiere precisamente formalidades rígidas. Es un procedimiento sencillo. Y en esa sencillez, precisamente, también la ley faculta a la Comisión de acumular, que es otro principio que rige el trabajo de la Comisión, la concentración. Se concentraron las quejas y en un momento dado también para agilizar el procedimiento, si no, en la pura notificación, nos hubiéramos tardado un año, en la pura notificación, se los aseguro, y desde luego esto iría en perjuicio de los quejosos. Por el momento se ha dejado de manifiesto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco ha caído en varias irregularidades y que éstas serán escaladas a nivel nacional e internacional, pidiendo así la salida de su titular por falta de sus obligaciones. Y mire usted, más de 7 mil quejas por este asunto fueron las que se presentaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el organismo simple y sencillamente falló a favor del gobierno del Estado. Y ya que hablamos del gobierno del Estado, recuerda que también en este mismo evento el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, les recordó el 10 de mayo a mucha gente. Bueno, pues por ese motivo sí se emitió una recomendación, pero ¿qué cree? No ha sido aceptada por el gobierno estatal. Así es de que, bueno, María Antonieta, pues a final de cuentas la Comisión Estatal aquí está fallando porque en uno de los casos no emite ninguna recomendación cuando se presentan más de 7 mil quejas. Y en el otro, que sí emite una recomendación, no se acepta y se quedan cruzados de brazos. Pues ahí está, yo creo que aquí sí es importante enfatizarlo porque lo dicen todos estos organismos no gubernamentales, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues en lugar de funcionar como apoyo para los organismos, para los ciudadanos, pues se ve así como si estuviera al servicio del gobierno del Estado. Y más todavía cuando el OMTUS manjaliciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pues se atreve todavía a decir que no hubo violación a los derechos humanos. Y yo nada más le pondría esta pregunta, ¿qué le parecería? O sea, si él cree que es correcto quitar el dinero destinado, por ejemplo, a esa gente que pide a gritos servicios y bueno, no se los quitan para dárselo a otra infraestructura pues que no son tan necesarias como para el Santuario de los Mártires, bueno, pero así es, o sea, hay mucha necesidad de servicios públicos, Rafael. Entonces, ahí está, ahí está la denuncia, la queja, la denuncia pública de estos organismos no gubernamentales. Muchísimas gracias, Rafael. Te vemos en un ratito más. Gracias. Nos vemos más adelante con más Denuncia Ciudadana. Bueno, aquí tenemos servicio, información para ustedes. Les recuerdo a todos los vecinos de Miravalle, recuerden que todavía pueden acudir mañana y el viernes, es hasta el viernes, al DIF del vecindario porque durante estos días y hasta el viernes 20 estará la unidad móvil del Hospital Civil ofreciendo servicios gratuitos como detección de diabetes, hipertensión arterial, orientación nutricional, exámenes de laboratorio, entre otros servicios más. El DIF está ubicado en la unidad móvil, donde está la unidad móvil, esto en la calle Academia 413 y Avenida Artes Plásticas, de ocho y media a una y media de la tarde. Acuda usted, aproveche estos servicios médicos que van hasta usted. Mientras, quédese con nosotros y siga llamándonos 3636-1444, 3656-3444. Exija, denuncie, está en su derecho. Adiós. 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 Adiós.